Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibri y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un pan de anís con cajeta de muerto del estado de Guanajuato. Es una delicia tanto el pan con este sabor anís tan presente, tan rico, como la cajeta con un aroma y un sabor a guayaba que les va a encantar. Así que los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Vamos a iniciar preparando la cajeta. Necesitamos camote morado por fuera y blanco por dentro, también guayabas y azúcar. Esta receta me la compartió la familia Gutiérrez de Guanajuato, es un regalo que disfruto cada año y quiero compartirla con ustedes. El camote requiere un trato especial previo a la preparación. Uno o dos días antes se tiene que lavar y tallar muy muy bien y con fuerza, para desprender la mayor cantidad de cáscara posible. Luego se lleva a asolear por uno o dos días. Yo los dejo en el patio, dentro de una bolsa con malla, por eso de los bichitos y las moscas, y pues así lucen. Cuando los hacemos pasar por este proceso, se vuelven más aromáticos y pierden humedad, algo que será importante para el resultado final. Una vez asoleados, los llevamos a cocer al vapor. Esta forma de cocinarlos también es importante, porque si los ponemos a cocer en agua, van a absorber líquido, que es precisamente lo que no queremos. Por otro lado, tenemos las guayabas. Vamos a cortarlas por mitad y con una cuchara pequeña retiramos las semillas, que fíjense, no tenemos que tirar. Estas se reservan para hacer un agua fresca o un atole. Como se imaginarán, hay distintas formas de preparar esta cajeta. Yo les estoy compartiendo una muy tradicional, donde incluso se usa el metate. En la licuadora no, porque tendríamos que agregar agua para que se muelan sin atorarse. Que claro, se puede. Hay personas que cuecen las guayabas y luego las muelen con el agua donde se cocieron. Pero de esta forma, la cajeta tarda más en estar, y al pasar tanto tiempo al fuego, pierde un poco del aroma de las guayabas. Hay recetas que, como decía el maestro Yuri de Gortari, deben hacerse con rigor. Y a mí me gusta respetar eso, sobre todo cuando se me entregó una receta con el procedimiento tan detallado como esta. Ahora, si ustedes no tienen metate ni molino de mano, creo que se podría hacer con un procesador o incluso puede ser que hasta en la licuadora, pero moliendo de poco a poquito. Bueno, acá en el metate, yo a propósito dejo unos trocitos de guayaba y hasta una que otra semillita para avisar visualmente que es de guayaba. Cuando ustedes vean la cajeta, les va a llegar el aroma, pero también van a ver esos trocitos de guayaba, esas semillitas, y pues así ya van a saber de qué es. Ya que tengamos nuestra pasta de guayaba, seguimos con el camote. Este es mucho más fácil y de hecho, si no tienen metate, lo pueden hacer con un machacador hasta que esté hecho puré. A pesar de haberlo molido, quedan fibras. Entonces, para que nuestra cajeta quede más sedosa, lo pasaremos por un colador, ayudándonos de una cuchara, o mejor aún, un machacador o hasta un vaso. Vean, así queda. Y aquí tenemos nuestros dos purés, que llevaremos a un cazo de cobre o a la olla de fondo grueso que tengan en su casa. Y agregamos el azúcar. Yo uso 500 gramos. Incluso he llegado a usar mucho menos y sigue quedando bien. La cosa es que el azúcar aquí es un conservante. Si hicieron mucho y quieren que su cajeta dure por semanas, entonces utilicen el azúcar indicado en la receta. Por otro lado, si están haciendo poquito y si se la van a acabar rápido, pueden agregar menos. La regla es esta. Entre más azúcar, más tiempo se conserva. Mezclamos y agregamos colorante vegetal rojo. A mí se me perdió la toma, pero aquí ya había agregado un poquito. Voy a poner más para acentuarlo. Debe de quedar de color rosita. Esto es un distintivo de esta cajeta. Se puede usar colorante en polvo, líquido o en gel. Yo uso este último. Vean qué bonito color. Casi del mismo tono que el cazo de cobre. Bueno, llevamos al fuego y estaremos mezclando y mezclando hasta que la cajeta empiece a saltar. Esta cajeta no se solidificará, sino que quedará untable. Apagamos y reservamos. Por otro lado, vamos a preparar el pan de ánima de anís. Siguiendo la receta que aparece en el recetario Día de Muertos, recetas y tradiciones de Mariana Castillo y Paloma Ortiz. A continuación, voy a dejarles la lista de ingredientes. Es un pan muy bonito, antropomorfo, con sus manitas cruzadas, que en un momento veremos cómo se forman. El recetario da las indicaciones para hacerlo con batidora eléctrica, pero como yo no tengo, voy a mostrarles cómo se hace a mano. Empezamos poniendo en una ollita 200 mililitros de agua 10 gramos de anís. De este, en semilla. No hay que confundirlo con el anís estrella. El anís en semilla es muy común en los panes del Día de Muertos en México. Ese toquecito aromántico y fresco forma parte del acervo de sabores de esta celebración. Y bueno, pues también agregamos 50 gramos de piloncillo y llevamos al fuego hasta que se desbarate el piloncillo y tengamos un jarabe ligero. Yo dejé que hirviera por 5 minutos. Cuando ya esté, apagamos y reservamos hasta que esté a temperatura ambiente. Por otro lado, ponemos 50 mililitros de leche y disolvemos 15 gramos de levadura fresca. Así lo pide la receta. Yo ya les he mostrado cómo hacer pan con levadura seca, con masa madre, y pues ahora tocó la levadura fresca. Una vez disuelta, dejamos reposar. Tamizamos medio kilo de harina y formamos el clásico volcancito. Y agregamos en el centro el azúcar, más semillas de anís, la levadura disuelta en la leche, un huevo. En el recetario no aparece, pero yo agrego una pizquita de sal alrededor. Y mezclamos, mientras empezamos a integrar la harina. Agregamos también de poco a poco el jarabe que preparamos al principio y que ya está a temperatura ambiente. Hay que poner cuidado en esperar a que llegue a esta temperatura ambiente o que esté tibiecito, pero nunca caliente porque si no, mataría la levadura. Una vez puesto todo el jarabe, integramos perfectamente hasta que la superficie esté limpia. Y entonces incluimos la mantequilla. Esta debemos de sacarla del refrigerador con tiempo para que esté suave, así como una pomada. Y pues bueno, empezamos a amasar. Al principio va a ser un desastre, pero tengan paciencia, poco a poco se va a amalgamar todo. Vean, después de 5 minutos ya tenemos una masa bien formada y suave. Ahora me la voy a llevar a la mesa de madera. Hay que amasar por alrededor de 15 minutos. Ya saben que las masas con levadura requieren el amasado. Si se salta este paso es una lástima porque el pan sin amasado no esponja, no sale. Claro que si tienen batidora para amasar, pues se libran de esto. Aunque a mí me gusta, aunque no lo parezca, con esto se hace ejercicio. Después de 15 minutos, estiramos la masa. Y si logramos formar una capita delgada y traslúcida, quiere decir que ya está, ya se formó la red de gluten. Ahora guardamos las costuras hacia el centro, damos vuelta y boleamos. Colocamos dentro de un tazón con aceite, manteca o mantequilla. Ponemos un poco también sobre la masa y dejamos reposar hasta que doble su tamaño. En mi caso hoy es un día muy caluroso, entonces con una hora bastó para fermentar. Muy bien, ponemos un poco de harina en una superficie, volcamos la masa y presionamos para desinflar. Ahora tomaremos porciones de masa de 80 gramos. Claro que si no tienen una báscula, pues no se preocupen, pueden hacerlo al tanteo. Y ahora viene lo más divertido, lo más bonito, vamos a formar las ánimas. Tomamos cada porción y le damos forma ovalada con ayuda de un rodillo. Ahora con un cuchillo hacemos dos cortes, uno a cada lado. De esta forma. Son los brazos y se los vamos a cruzar. En caso de que no quieran hacer ánimas, pueden dejarlos así, redondos y con un corte al centro. Ahora los colocamos en una charola engrasada y dejamos reposar una hora para que tenga la segunda fermentación y crezcan. Pasado el tiempo, ya están más panzoncitos, ya crecieron. Y pues el recetario no lo dice, pero a mí me gusta darle una barnizadita con leche. También para que sirva de pegamento y así los bracitos no se muevan. Y pues bueno, ahora horneamos a 180 grados centígrados por 15 minutos o quizá un poquito más hasta que tengan bonito color. Y listo amigos, así quedan nuestros panes de anís. Hay que esperar a que enfríen y así poderlos comer con la cajeta de muerto que se pone en lo que digamos es la espalda del pan. Este pan es buenísimo con este saborcito anís y la cajeta está incluso para comerse a cucharadas. Tan aromática y tan deliciosa, a mí me encanta y desde que tengo la receta la preparo. Amigos, les agradezco muchísimo por estar conmigo una vez más. Espero que preparen este pan con su cajeta y que lo disfruten muchísimo en su casa. Aprovecho para cuando lo tengan en su mesa. Los invito a que me sigan, a que se suscriban, tanto aquí como en mis otras redes sociales. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos pronto para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós. Adiós. Adiós.